¿A dónde vas? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Coméntalo ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye Con mis palabras Yo te las canto así ¿A dónde vas? Con las canciones Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad 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 ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye Con mis palabras Yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Núbe de mi soledad Núbe de mi soledad La nube que iba el día No mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad Soledad Nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye Con mis palabras Y yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así LUCAS y